Mediante una sesión ordinaria en la sala del Consejo Superior de la UNCE, el rector ingeniero Héctor Paz tomó juramento al ingeniero Pablo Emanuel Álvarez como nuevo consejero superior en representación del claustro egresados. De esta manera, el ingeniero Álvarez asumió sus nuevas funciones y se incorporó a la mesa de trabajo tras recibir las felicitaciones de parte de las y los presentes, quienes le desearon una fructífera gestión dentro del órgano de gobierno universitario.